Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar las liquidaciones que todavía van a encontrar en flores y también un adelanto de primavera-verano. El primer local que les voy a mostrar es Black O'Lib, que está ubicado en la avenida Avellaneda 3237. Este es uno de los locales donde actualmente van a poder ver prendas de la nueva temporada primavera-verano 2023-2024 y también algunas prendas que están en liquidación. Y miren qué lindos estos colores y las prendas de la nueva temporada. En general las prendas no son muy al cuerpo, sino son prendas para usarlas todos los días, prendas cómodas. Van a encontrar remerones, camisolas, esta sale 4.000 pesos y viene en muchos colores. Esta fue una de las prendas que más me gustó de la nueva temporada, tiene las mangas amplias y también tiene un cordón para atar en la cintura. Salen 5.100 pesos y estos son todos los colores en los que van a encontrar este modelo. Estos pantalones que son de la misma tela que la prenda anterior, salen 5.300 pesos. Esta camisola que también la pueden usar como vestido porque es larga y además tiene un cinto para atar en la cintura, viene en todos estos colores. Además, las prendas de este local, la mayoría vienen hasta el XXXL. Este es un modelo similar al anterior, pero es de raso y vienen colores estampados. Además no tiene botones, sino que solamente tiene el lazo para atar, es cruzado. Si les gustan los monos, les muestro estos de denim, que son ideales para usar los días de media temporada. Este kimono sale 8.800 pesos, también viene por talles como todas las prendas que venden en Black O'Lip. Estos kimonos y los pantalones que salen 7.700 pesos son de lino. El mínimo de compra depende del día, generalmente es de tres prendas que pueden ser surtidas, pero hoy podían comprar una sola prenda a precio mayorista. El siguiente local está ubicado en la avenida Avellaneda 3.225 y miren, también tienen prendas de la nueva temporada. De este local me gusta mucho la ambientación, miren que lindas las paredes rosas, pero también tienen prendas muy lindas, como este pantalón de lino estampado, que viene también por talles, o esta musculosa que también es de lino. Sale 2.300 pesos y el pantalón 4.900 pesos. Esta fue una de las prendas que más me gustó, pensé que era un vestido pero es un mono y se ve que es muy cómodo, también es de lino. Este modelo es el que aparece en el inicio en la vidriera. También van a encontrar estos yorcitos que son muy cómodos, creo que eran de algodón rústico. Y estas musculosas básicas vienen en muchos colores como fucsia azul o negro. Este otro modelo de musculosas sale 1.800 pesos. En otras temporadas se van a encontrar más prendas bordadas, pero actualmente solamente van a encontrar algunos modelos como estas remeras que tienen bordado y salen 2.200 pesos. Y ahora continuamos con las liquidaciones en la avenida Avellaneda 3.193, este local Big Big, donde van a encontrar camperas y otras prendas de abrigo en oferta. Las prendas de este perchero salen solo 5.000 pesos y van a encontrar este chaleco a ese precio, pero miren estas parcas también 5.000 pesos, no lo podía creer. Porque el precio es muy económico, pero solamente van a encontrar en color negro y azul las parcas. Estas camperas también están en oferta y salen 10.000 pesos. Este piloto también está en oferta y sale 16.000 pesos. Con respecto a los medios de pago, generalmente en flores aceptan solo efectivo, algunos locales también aceptan mercado pago o tarjeta de débito, pero con recargo. Y con respecto a las ofertas sobre todo, la mayoría de las veces únicamente las pueden abonar en efectivo. Y en la entrada van a encontrar este perchero con chalecos engomados en liquidación a 10.000 pesos. La compra mínima de hoy era de solo una prenda. Jufra está ubicado en la avenida Avellaneda 3.189. En este local van a poder comprar varios modelos de suéteres y otras prendas tejidas en oferta desde 2.000 pesos. Estos modelos que les voy a mostrar salen 3.000 pesos. Miren que linda esta polera, me gustó mucho el color y también tiene un bolsillo. Esta fue otra de las prendas que me gustó del local. Las prendas que les estoy mostrando son talle único, pero estas son como un talle M aproximadamente. Este saco también sale 3.000 pesos. Las prendas de este perchero salen solo 2.000 pesos. Este era un modelo amplio aproximadamente como un talle L. Este polerón también es un talle amplio como un talle L. Y miren este saquito, solo 2.000 pesos. Este era uno de los modelos más amplios que encontré como un XL y también sale solo 2.000 pesos. Esta y las siguientes prendas salen 4.500 pesos y únicamente las pueden abonar en efectivo. Pero lo bueno es que pueden comprar una sola prenda a precio mayorista. Con respecto a las prendas que no están en los percheros, de esas sí tienen que comprar 3 prendas, aunque pueden ser surtidas. Este polerón también sale 4.500 pesos. El siguiente local también está ubicado en la avenida Avellaneda 3.177. Y las prendas que les voy a mostrar son las de invierno que están en liquidación o en promo. Como este tapado de paño que sale 16.000 pesos. El Maxibuso sale 3.800 pesos. Además van a encontrar camperas como esta a 13.000 pesos. Este rompeviento sale 6.600 pesos, es forrado y viene en varios colores más. Les muestro cómo es el interior. Esta camperita tipo universitaria actualmente sale 5.000 pesos. Las camperitas de corderito combinadas salen 5.900 pesos. Estas camperas puffers actualmente salen 15.500 pesos. Los buzos cortos, 3.900 pesos y vienen en otros colores más. Las prendas más económicas salen 1.800 pesos y son estas remeras de manga larga. Estas camperitas de corderitos salen 8.500 pesos. Si buscan tapados, les muestro algunos de los modelos que van a encontrar en este local. Estos que están viendo salen solo 8.500 pesos. Me gustaron mucho los colores, pero como ven no son forrados. Este otro modelo que viene en colores lisos sale 16.000 pesos. El siguiente local está ubicado en la avenida Avellaneda 3.169. Tienen varias prendas que están en oferta, pero únicamente pueden comprar comerciantes y la compra mínima es de 3 prendas que pueden ser surtidas. Las prendas de este perchero tienen un 30% de descuento. Estos saquitos salen 2.800 pesos. Pero las demás prendas del perchero tienen un precio promedio de 3.500 pesos. Estos pantalones que son muy cómodos, algunos son cargos, salen desde 3.800 pesos en adelante. Por favor avísenme en los comentarios si prefieren que les muestre más locales con prendas en oferta de la temporada de invierno o que les muestre locales con la nueva temporada. Y ahora sí, estamos llegando al final de este video que espero que les haya gustado mucho y también que les resulte muy útil. Me despido hasta el siguiente video si Dios quiere, espero que tengan días muy bendecidos.